Yo no vengo buscando que perdones si fuiste el culpable o si lo he sido yo Ni pretendo echar veneno falta a la ilusión más grande que mi mente acarició Yo no vengo tampoco a humillarme doblando la cabeza o pidiendo piedad Solo quiero mirarte la cara, extenderte las manos de la cordialidad Pensando así en todo lo que hiciste, quizás para mi bien o por mi mal Pienso que no es noble aborrecerte y que es mejor olvidar y perdonar Te quise como a nadie en este mundo, te he amado con la más real pasión Y tú clavas un dardo en lo profundo del pobre y desvechado corazón ¡Suscríbete al canal! Pensando así en todo lo que hiciste Quizás para mi bien o por mi mal Pienso que no es noble aborrecerte Y que es mejor olvidar y perdonar Que quise como a nadie en este mundo Te he amado con la más real pasión Y tú clavas un dardo en lo profundo Del pobre y desdichado corazón Y tú clavas un dardo en lo profundo